¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Pechugars? El día de hoy les traemos un cómic del autor Better With Sal Bueno, este cómic básicamente, así como un pequeño contexto Es que Chloe es la chica del cabello como lila, como moradito Que hace la función entre diablo y demonio Después está Hallie, que es la chica delgada Y Nat es la del cabello rojo Hallie quiere que Nat coma lo que ella prepara, ya que es panadera Pero Chloe se termina comiendo casi siempre los panecillos que le regala a Nat Bajo este contexto, comencemos con el video A continuación les presentamos la historia del engorde de Nat Creo que ya no tengo el mismo cuerpo que cuando tenía 15 años Oh, esto se siente más pesado, supongo que he engordado aún más últimamente Oye, aquí están estas delicias que mencioné, espero que esto compense la Navidad Ah, y feliz samba... ¡Rápido, entra! Chloe envió un mensaje de texto diciendo que regresará antes de lo que pensaba Chloe, ese demonio arruinó mi regalo de Navidad Más vale que no lo vuelva a arruinar esta vez Entonces vas a quitarte la chaqueta Eh, no quiero entrometerme ni nada De ninguna manera, tengo que terminar esto antes de que Chloe regrese Quédate para que pueda decirte lo que pienso Ha mencionado la importancia de la retroalimentación en sus cursos, ¿verdad? Ah, ah, sí Vaya, es muy profesional Oh, rayos, como Chloe come tanto Sin embargo, todo sabía excelente Eres una panadera increíble, Hailey Uff, ¿quieres quedarte y ver una película? No creo poderme mover por un tiempo Esto es mucho más de lo que esperaba obtener ¿Debería sentarme? No sé si debería Estaba equivocada Lo siento, Chloe No eres un demonio Eres un ángel que trabaja de formas misteriosas Hailey En esta imagen explica por qué Hailey dice que Chloe arruinó la Navidad Wow, ¿tú hiciste esto? No esperaba nada Ojalá te hubiera traído algo Eres la mejor Eso fue increíble Hailey es tan buena cocinera Me lo comí todo Estoy tan llena La próxima vez tendré que hacer que Hailey se quede y flote mi gran barriga Rayos Nav, este suéter es lindo Pero es demasiado pequeño Era tu talla cuando lo compré el mes pasado ¿Y por qué te importa tanto? Toda tu ropa es demasiado pequeño para tu cuerpo gordo Ese es el regalo de Hailey Ella hizo eso para mí Es por eso que el suéter que te compré No te queda bien barril sin fondo Yo pensé que era para nosotras dos ¿Entonces te lo comiste todo? Muchos pastelitos después No hay manera de entrar en mi blusa Rayos, ninguna de mis prendas de primavera me queda bien Pero me quedaba cuando me las probé hace unos meses Pensé que había dejado de subir de peso ¿Qué sucedió? Hola Hailey, ¿qué sucede? Hola Nat Entonces, he estado trabajando en más recetas nuevas para una tarea Y esperaba que estuvieras dispuesta a probar algunas pronto Seguro ¿Cuándo quieres reunirte? ¿Estás libre esta noche? ¿Podría ir a tu casa? Está bien para mí Te veré en la noche Muy bien Nos vemos Espera Ya voy Ok Solo le diré que ya no puedo hacer esto No puedo seguir comprando ropa más grande cada mes Espero que estés lista Porque hice algo que creo que te gustará mucho Pastel de mantequilla de maní ¿Nap? ¿Nap? Si no quieres puedes simplemente... Como sea Ya estoy tan gorda ¿Para qué luchar? Si voy a seguir siendo tu catadora personal Tienes que llevarme a comprar ropa ¿Qué? Eso suena como una cita ¿En la tienda departamental? ¡Wow! En realidad me siento muy linda con esto Ok Los siguientes encontrar un traje para Chloe Necesito mucha suerte para encontrar un traje de baño tan enorme ¡Mira! Nos compré a los dos nuevos trajes de baño Iremos al parque acuático mañana ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias! Me voy a mi habitación Nos vemos en la mañana ¡Oye! ¡Eso es! Al día siguiente Este traje es demasiado ajustado ¿Dónde lo compraste? ¿En la sección de niños? Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Recuerden El autor de este cómic Es Better with salt Ya saben Pórtense muy mal Pero disfrútenlo bastante Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!